...a la oposición de Venezuela, que mañana no se dé la consolidación castellista con la pretendida Asamblea Constituyente de Maduro. Segundo, propuesta fundamental de nuestro partido, un gobierno del Centro Democrático que construya credibilidad. En la vía del diálogo con cada sector de Colombia, para encontrar con esos sectores las soluciones, que con los industriales, que con los agricultores, que con los trabajadores, que con los transportadores, que con los de la salud, que con los ambientalistas, que con los mineros. A partir del diálogo, la construcción del programa y en el ejercicio del gobierno, un diálogo permanente para la implementación de esos programas, en una gradualidad que permita ir recuperando la credibilidad. Tercero, todo nuestro compromiso con el Bicentenario, que coincidirá con un mal legado económico y social del actual gobierno. Y una sugerencia muy particular, que un compromiso de la Nación con el Bicentenario, sea uno de los tantos que se haga placa huella en la totalidad del kilometraje de vías terciarias de Boyacá. Con una gran austeridad, con una gran calidad en la vida, con participación del gobierno nacional, departamentales, locales y con una construcción, fundamentalmente, en cabeza de acciones comunales y asociativas. Gracias queridos comunicadores, gracias queridos comunicadores.